Estamos en Periodismo en Línea. Mi nombre es Javier con X. Hoy vamos a hablar de Fairness, una palabra en inglés que significa equilibrio. Equilibrio en la información, muy necesario en periodismo y sobre todo en periodismo en línea. Esta es la lección número 5, así que vamos a empezar de una vez. ¡Acción! Bueno, vamos a hablar de Fairness. Fairness es una palabra en inglés que significa to be fair, o sea, ser justo. En otras palabras, ser justo en las informaciones. ¿Qué es? El equilibrio adecuado en las informaciones. Tener un equilibrio adecuado en las informaciones. Eso es el Fairness. ¿Por qué se usa en periodismo profesional la palabra Fairness? Porque viene de la doctrina de Fairness que se instauró en Estados Unidos en 1949 por la FCC, que es la Comisión de Regulación Federal de Estados Unidos. Y aunque fue eliminada esta norma en 1987, quedó la idea del Fairness. O sea, ya no es una ley, ya no es una regulación, pero sí es una costumbre del periodista profesional ser equilibrado. Tener los dos lados de la noticia, pero en algunas noticias hay más de dos lados, ¿verdad? Entonces, el Fairness quedó y así en inglés dicen los periodistas en todo el mundo. Acuérdense del Fairness, tiene que ser equilibrado en la noticia. Bueno, ¿por qué debemos ser equilibrados en la noticia? Bueno, es obvio, ¿no? Si no somos equilibrados, vamos a perder credibilidad, vamos a dormir muy mal en la noche y nos van probablemente a demandar un montón de veces a nosotros como personas y al medio de comunicación. Pongamos un ejemplo de un restaurante. Digamos que hay una intoxicación masiva en el restaurante de comidas rápidas y entonces, pues lógicamente no solo vamos a entrevistar a los señores que están intoxicados, ¿verdad? Si no, debemos dar la otra cara de la moneda. O sea, ¿qué opinan los dueños del restaurante? Los dueños de la cadena, ¿verdad? Entonces, vamos a tener posición A y posición B. En algunos temas, ejemplo, el control de armas, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un tema que tiene muchas aristas. Tenemos los que están a favor de que haya armas en todas las casas de Estados Unidos, los que están en contra. Y tenemos, por ejemplo, ¿qué opinan las leyes federales, las leyes estatales? ¿Qué opinan las personas cuyos parientes han muerto en hechos violentos? ¿Qué opinan los jueces? En fin, toda una serie de flechitas, ¿verdad? Cada una con una posición diferente en diferentes sentidos. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos la actitud de siempre buscar, por supuesto, los dos lados principales de una noticia, pero a veces hay más de dos, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa en el ejemplo de este restaurante? Si nosotros, el día lunes, ponemos aquí una L, damos la entrevista de las personas intoxicadas, y el día martes, damos el punto de vista del restaurante. Ahí estamos contradiciendo el fairness, no estamos siendo equilibrados, porque la gente que ve el periódico, el noticiero, el programa de radio, o que ve la publicación online, en línea, puede ser que no sea la misma que la que lo ve el martes. Entonces, no estamos equilibrando la información. Debe darse en el mismo espacio noticioso. Por supuesto, que hay gente que no quiere hablar. En el caso del restaurante, puede ser que los dueños de la cadena de restaurantes, o el dueño de ese restaurante en particular, no quiera decir nada de lunes. Bueno, si usted trata, usted intenta, usted va, y no dice nada, pues entonces usted dice, se buscó exhaustivamente a fulano de tal. Por eso usted ve que en algunos noticieros, se ve donde el periodista llega y toca la puerta, y a veces ni siquiera sale nadie, nada más suena por el auricular. No hay nadie, no hay nadie. Bueno, eso es una forma de evidenciar que se trató de localizar al dueño del restaurante, para tener su versión. Si no se puede obtener su versión, pues uno lo recalca. Tratamos de conseguir la versión de fulano, de zutano, de perencejo, por estos, por estos medios, y no dijo nada. Allá cada uno, ¿verdad? Es lo peor que puede hacer en una emergencia, pero así es la gente. Entonces, la idea es, según la doctrina del fairness, del equilibrio, es dar las dos caras de la moneda, o más, segundo, que sea el mismo día, y que sea un espacio similar. Eso no quiere decir que entonces va a tener 38 segundos, y si el otro habló más de 38, le corta... No, no, no. Eso es dentro de la lógica, dentro de la lógica. El tiempo que necesite dar, obviamente tiene que ser equilibrado, no le puede dar un minuto a uno, y todo el noticiero al otro. No puede ser. Pero sí, un equilibrio de la información. Ok. Bueno. Muy importante que en casos, por ejemplo, de hechos policiales, de hechos criminales, incluso, como un asesinato, hay que ser muy cuidadoso con la parte legal. ¿Verdad? La parte legal. Porque, voy a poner aquí ley, porque estamos jugando con la honra y la honorabilidad de las personas. Si nosotros decimos que fulano de tal es un asesino, estamos perjudicando su honra, imagínese que al fin y al cabo no resulte ser el asesino. Ya lo liquidamos al pobre hombre. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Que eso puede, un juicio puede durar años, bueno, en unos países dura poquito, en otros dura muchos años, ¿verdad? Desgraciadamente. La justicia no es siempre pronta y cumplida en todas partes. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para protegernos de los reclamos, incluso legales, de parte de afectados en nuestras informaciones? Ok. Lo más importante es que quede claro que nosotros no somos los que estamos dando la noticia. Entonces, citar las fuentes, y voy a poner aquí, fuentes, ¿verdad? Porque entonces, hubo un asesinato, detuvieron al señor Eddie Murphy, este es un ejemplo nada más, entonces, usted no puede decir, detuvieron a Eddie Murphy por asesino. Si usted lo pone así, ya lo van a demandar. Usted tiene que decir, la policía de Los Ángeles informó que el señor Eddie Murphy fue detenido acusado de asesinato. Entonces, hay que usar palabras como acusado, según la policía, supuesto indiciado. Hay una serie de palabritas legales que le dan ante el público, ante la audiencia, claramente de que él es un acusado y que no es culpable hasta que el juicio termine. Incluso, yo recomendaría que si el juicio termina y resulta convicto, que ustedes se refieren a él como un persona que fue convicto por asesinato. porque eso, esa palabrilla ahí da la idea de que fue la corte, un organismo oficial del Estado, el que está calificando su calidad de homicida o de asesino. ¿Verdad? Entonces, ahí la cosa es estar siempre protegidos sin dejar de dar la información, por supuesto. Entonces, citar las fuentes, policía, cortes, etcétera. Segundo, como hemos dicho, no decir nada tajante. Este, no sé cómo poner aquí, este, eh, digamos, voy a poner usar palabras, pero ya ustedes saben a qué me refiero. O sea, usar palabras que no sean definitivas. ¿Verdad? O sea, no decir el asesino, el ladrón, el violador, sino el supuesto asesino, el acusado de violación, porque eso nos puede tener terribles problemas legales y también a la honra de las personas. Imagínense que resulta que no es el violador. Por lo menos, si usted pone el supuesto violador y dice, bueno, yo puse supuesto violador. ¿Verdad? El supuesto violador según la policía, según el procurador, según la corte, tal. De usar palabras no definitivas, citar las fuentes y también hay algunas informaciones que no son de fuentes directas. Entonces, si usamos un reporte de prensa, un libro de alguien que lo vamos a citar porque tiene relevancia de algún experto, entonces, también citarlo muy bien. Y, obviamente, que sean medios de peso. ¿Verdad? No puede poner usted, bueno, sí puede, pero lo van a demandar y va a perder. Si usted pone, según la revista cómica tal, esto no tiene peso, ¿verdad? No es serio, ¿verdad? Según me dijo el borracho de la esquina, nada que ver, ¿verdad? Entonces, si usted cita, por ejemplo, periódicos como Le Monde, periódicos como el New York Times, como el Chicago Tribune, como el Boston Globe, como periódicos serios, ¿verdad? Entonces, si usted pone, ya se sabe, a la hora de una demanda, si usted lo pone, y obviamente, si es cierto, usted está libre, porque eso lo dijo el periódico de Los Ángeles, Times, ¿ok? Entonces, si usted usa una cita del periódico de Los Ángeles Times, usted pone, según dijo el periódico Los Ángeles Times, en su edición del día XX, descrito por el periodista XX, ¿verdad? Y usted se asegura de tener una fotocopia de eso, o un pantallazo de eso grabado, por si acaso, algún día, resulta que lo, lo acusan, usted se va a defender, y no va a tener ningún problema, porque lo que dijo, lo dijo, el ley Times, etc. Otra cosa muy importante, es, lo que en derecho, se llama, animus informandis, las palabras en latín, que significa, que usted está haciendo su nota periodística con el ánimo de informar, y no con el ánimo de denigrar. En este ejemplo que estamos usando, de que Eddie Murphy era un asesino, ¿verdad? Entonces, que se vea claramente que nosotros no estamos haciendo una nota periodística para denigrar y hablar mal de Eddie Murphy y decir que era un desgraciado. No, que se vea claramente que nuestro ánimo es informar a la audiencia, informar a nuestros lectores o televidentes de lo que pasó en el caso de Eddie Murphy. Muy importante. O sea, que no se vea como una cizaña en contra, sino un deseo de informar. Eso es muy importante a la hora de una acusación o a la hora de estar protegidos nosotros como personas y como medio. Ok. Y algo, tal vez, lo más importante es que nosotros nos sintamos bien, que nosotros podamos dormir tranquilos. Que después de tocar un tema espinoso como puede ser un homicidio, como puede ser un gran conflicto civil en su comunidad o en su país, que usted diga, bueno, yo realmente duermo tranquilo porque yo puse lo que dijo los del A, los que dijeron lo que dijo los del B y el C y el D. Ahí están todas las posiciones equilibrados en la medida posible en el mismo noticiero con las mismas cosas que el televidente, que el lector lea y tome su partido. Pero que yo no le estoy tirando así en contra de un lado o en contra del otro. Y digo que eso sería como periodista pero también como persona que nosotros podamos llegar y nos acosamos en la almohada y dormimos lo más rico sin ninguna preocupación de que ¿qué pasa si al día siguiente me topo al lado A? Y yo le hice ahí el toque al lado B o al revés. No, no, que nosotros podamos toparnos en la acera el día siguiente o en un tribunal, ojalá que no sea un tribunal porque sería por alguna demanda o algo así, pero que nos lo podamos topar estas personas y con toda la tranquilidad y sinceridad podamos darle la cara sin ningún problema de que nosotros no lo hemos denigrado o desequilibrado la información a favor o en contra de ninguno de los bandos. Por supuesto hay temas que son problemáticos, obviamente un acusado de homicidio quizás no va a estar muy feliz de que le hagan algunas preguntas pero en todo caso que él vea que es el animus informandis, el deseo de informar en una forma equilibrada del caso y estoy seguro que las personas reconocen porque se sabe cuando alguien está inclinando la balanza irresponsablemente a favor de A o B persona. Así que para finalizar recuerden que el fairness es súper importante en el periodismo en línea y es quizás donde más se falla en nuestros reportajes en la web así que mucho cuidado mucho ojo y mucha colaboración para lograr hacer lo imposible porque nuestras informaciones sean equilibradas por el bien de la justicia y por el bien de nosotros mismos. Muchas gracias.